Nada más, ya para terminar... No, no, déjame decirte, los tránsitos, ¿no? Sí, 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 exactamente. Este video que generó mucha polémica y pues indignación en redes sociales, ya hoy Villasana nos comenta que... La agresión de unos agentes de tránsito a un automovilista y luego a un chavo que está grabando. Que está grabando el suceso, ¿no? Ahí estamos viendo este video. Hoy el alcalde nos comenta que ya el asunto pasó a la dirección de asuntos internos, pero pues dice que por dos elementos no se puede manchar el nombre de una corporación que integra más de 400 personas y sostiene que las capacitaciones que han dado... ¿Dos no son dos? ¿Por qué hay otros que son cómplices por omisión? Bueno, los involucrados, tampoco es toda la corporación, pero tampoco cabe mencionar que este no es el único hecho que se ha presentado y este es de los pocos que se hacen del conocimiento público porque es una queja constante el modo que tratan, no solo los tránsitos, principalmente también los policías al momento de hacer detenciones. Hay que mencionar lo que pasó también con el reportero Guillermo Villegas, ¿no? También al captar... Ahí la policía. Pero te habla de una indisciplina, de una falta de espíritu en la corporación, de ese espíritu de servicio, ¿no? Que está ahí como un terreno de nadie. Sí, que las capacitaciones realmente en derechos humanos pues no han tenido grandes réditos entre sus elementos. Vamos a escuchar, si te parece, lo que comenta hoy Octavio Villasana al respecto de este hecho. Yo quiero decirles que todo en la academia, parte de la capacitación es en base a los... ¿Entonces no están sirviendo, alcalde, o qué es lo que está pasando? Bueno, pues eso ya son respuestas muy individuales, ¿no? Si tenemos 400 elementos y dos dieron un problema, así como que no sirven las capacitaciones, no lo podríamos decir. A reserva de la investigación que se está haciendo, ¿ese toma de decisión podría acarrear o qué porcentaje o qué probabilidad hay de que los elementos salgan de la corporación? No, eso no te lo podría decir. Hay que ver y determinar qué responsabilidad tiene y de acuerdo a eso la sanción te podría corresponder. Villasana no tiene problemas, quería tomarse la foto como alcalde y ya, ya lo logró. Podría cesarlos de inmediato y luego iniciar una investigación, ¿o por qué? Bueno, que se estaría violando el debido proceso, ¿no? Para eso está asuntos internos. A ver, bueno, eso es para fincarles una responsabilidad. Pero para decir gente así, no la quiero aquí, podrían ser más drásticos. Que luego viene el tribunal, juicios laborales. ¿Te acuerdas de los policías aquellos que los encontraron robando, que también en el video aquel se les anunciaron que se cesaba? Bueno, no se supo más de ese caso, ¿no? Bueno, son distintas apreciaciones. Sí, parece que... Sí, lo va muy tibio. Que Villasana pues está tratando de, digamos, nadar de muertito para estar en el placer, finalizar la administración. Exactamente, lamentable. Fer, gracias. Aquí estamos. No más sorpresas, entonces, ya pones suficiente.